No pueden entenderlo Mejorar instalaciones Nos falta mejorar una instalación Pero no sé si tenemos etanol o alguna de esta historia Vamos a mirar La enfermería, por ejemplo, gente Vamos a ver si tenemos Pues no Y laboratorio de explosivos, vamos a ver Tampoco, tío Pues hay que hacerse con alguna cosa, eh Porque no podemos, tío Nada, 125 En el perro, tío Como ladra Y nada, no podemos mejorar de momento nada Bueno, pues vamos a hacernos Eh, mira, ¿qué hay allí? Para poder hacer mejoras de armas y todo, ¿no? A ver Nada, tío Son 150 Y campo de entrenamiento Este, joder, que ya podían costar poquillo, ¿no? ¿O qué? Nos va a tocar a este capítulo En hacernos nada En hacernos alguna historia por ahí Mira, ese tenía algo que contarnos A ver He visto a unos salteadores Intentando entrar en un viejo búnker Para saquearlo Siempre he evitado ese sitio Porque huele a pelo quemado Pero si quieres probar suerte No te cortes Vale De peces va la certijo Pues nada, chicos Hoy toca Ah, mira Eso es donde es Vale Tenemos esta primero Búsqueda del tesoro Fuera de control Vamos a marcarla Y nos vamos a ir Sí Bueno Pues nos vamos, tío Nos vamos a buscarnos la vida Estamos a mil Uf Tela Vamos a coger un vehículo Eh, a ver Si podemos Mira, podemos fabricar esto Tenemos Vaya Tenemos bastante de estas, eh Vamos a fabricarlo Vale Y esta también Vamos a fabricar Perfecto, tío Y tenemos para más Vaya Tenemos para hacer este también, gente Vale Y a un tractor, chaval Tengo Si lo podemos pintar Lo pintamos en amarillo Así tenemos un tractor amarillo Bueno, pues nada Ya no podemos hacer nada más Reponimos munición Ahí estamos Munición a tope Cambiar botiquí Esto es como es Intercambiar todo Confirmar Vale, vale, vale Quieto Suministro de combate Inventario lleno Tenemos todo lleno Bueno, y municiones especiales Hostia, esto no lo había visto, tío Tiene pinta de estar guapo Bueno, que nada Vámonos Vamos a coger un vehículo Al final me he liado a construir Y no he cogido ninguno Eh... El quad, tío Sí El quad, de momento ¿Dónde está? Aquí A ver El perro viene corriendo con nosotros ¿No? Espero Y si no, pues nada Espérate Vamos a coger Una cosa Personaje Mira, tengo esta de De... De Franco, tío Vale Esto No es aquí Donde no quiero Quiero ir a lista No Sí, aquí Eliminar Bajas total estrés Explorador Que no, tío Me da cosilla Mostrar controles Mira, mira Donde va el perro, tío ¿Dónde va el perro? Buah, da igual Vámonos Ya le pillaremos Más adelante Ostias, ostias Vamos Vamos a mirar Esta parte de aquí Hasta que podamos mejorar El campamento Gente Mientras tanto Pues miraremos Alguna cosa por aquí A ver Ahora le volveremos A llamar No os preocupéis Eh, eh, eh Allí hay algo ¿Qué es eso? Ni las cetas Ni el etanol Ni el aerosol Eh, vaya, hombre Es que Qué pasa esta Misión secundaria Vale, abrido en el mapa Nuevo personaje revelado Ah, vale Ostias Pero este ¿Dónde está? Ah, bueno Tampoco está muy lejos De aquí, eh Misión secundaria El pastor Jérome Jérome Bueno, pues ya la haremos No os preocupéis Tuviste suerte De sobrevivir A ese accidente Espero que no la hagas Vámonos para Para hacer eso Y luego Después Hacemos la otra Venga Qué bueno, tío Es que Todos los Far Cry, eh Bueno, hay mucha gente Que no le gusta Eh, jugar en En primera persona Y lo que se están perdiendo Esto es la Esto es Esto es así Ahora, tío Los juegos ahora Son así, gente Así que Si alguno que está ahí Siguiendome Y viéndome Y todavía no ha jugado Ven aquí, capullo Porque No les gusta jugar así Un tag Vale, mía Qué hostia le he pegado Vale, engranaje Engranaje, pólvora No sé qué Vamos Vamos para allá Pero lo que está diciendo Que si no Si Probarlo Probarlo ¿Sabéis? Y Yo qué sé Ya verás Como os va a gustar Yo tampoco Era de los de antes O sea, de los de antes Yo tampoco No me gustaba Tampoco jugar En primera persona Me mareaba mucho Y todo Y tal Pero luego ya empecé A acostumbrarme Poco a poco Y verás Como os va a gustar Más adelante ¿Qué es eso? Un camión Pasado Vale, vale Cuidadito Ostias Como allá Como mola esto Tío Hasta luego Eh, eh, eh Mira Allá hay otro Qué Como mola Tío Qué pasada Vale, vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y estos capullos no tenían nada más, ¿no? No, no, no Asiento de pasajero Me cago en la mar No, cambiar de asiento Vaya, hombre Sal, sal, sal 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 del vehículo Bueno, vamos a esto A ver No, esta es la piedra Quiero mirar Ostias No, estos son No son Van cazando perros, tío Que quiero ir mirando ¿Qué leches es eso, tío? Vamos a ver Tío, de espaldas Muy mal, eh Vamos a acercarnos Un poco más Pero solo estos dos Hay nada más Qué raro Yo para Primero quiero matar al otro Joder, en el culete no lo voy a matar Me cago en la madre que me parió Qué malo es Qué malo Suprima monta en caballo Nada, nada, nada ¿Qué dice, tío? Buah Qué capullo Si lo sé, le doy con esto, tío Toma, campeón ¿Vale? Sí, no Joder Qué mal, tío Se maneja ese franco, chaval Uno de seis de estos Qué mal, tío Bueno, vamos a ver Cómo hacemos esto ¿Qué es esto? Una llave o algo leer Nota de salteadores Esta máquina se encendió Sola cuando pasamos conduciendo Y si eso no es una invitación No sé qué será El problema es que tiene activada la pantalla eléctrica Y nos bloquea la puerta del búnker En nuestras narices Eh, ha sido un día muy largo Y tengo mono de saquear Investigad cómo coño pagamos este trasto Vale Búsqueda del tesoro Fuera de control Mantén el seguimiento Sí Encuentra el modo de entrar en el búnker A ver Vamos a registrar todo, gente Aquí hay cosas Vale Pólvora Esto Encuentra Salvaísteras Vamos a mirar a ver por aquí Aquí hay cosas, ¿no? Ah, qué susto Pensaba que había algo ahí Pero hay una serpiente ahí ¿Hay otra? No Parecía que había otra, tío Vale Cobre ¿Qué es esta? Vale Municiones Estoy a tope Vamos a ver Por aquí Mira, aquí hay otra nota Nota de salteadores Esta casa es el último sitio Que nos queda por mirar Para encontrar la forma de apagar la máquina Pero vete Vete a saber cómo cojones entro La puerta está cerrada Con cadenas desde dentro Y el candado se puede ver Desde la rejilla del tejado Alguna Algún lumbrera que sepa Cómo entrar desde ahí Sí, disparándole al candado Creo Vamos a ver A ver ¿Ese de allí? Eso Ah, vale Son gente normal Bueno, gente normal Ah, por aquí Míralo Ala Ya está, campeón Vale Vamos a coger esto Vamos a registrar Vale Ya está la puerta abierta Así que No tenemos problema Vale Me faltan otras tres Vale Vale, por aquí ¿Qué le pasa a ese señor? Señor ¿Qué le pasa? ¿Dónde está la puerta? Ahora Vamos a ver Aquí hay algo Se oye como un avispero o algo Saqueamos esto Aquí hay una nota Un cuchillo arrojadizo Diario de Locupa Mi colega y yo Vinimos aquí Con la esperanza De que Larry Hubiera dejado Algún aparato De científico loco Pero entonces Los saltadores aparecieron Y tuve que esconderme Pensé que si accionaba El interruptor De atrás De atrás Pasaría algo Que los espantara Pero lo único Que conseguí Fue cabrearlos Ahora no puedo moverme Y rezo para que no Se enteren De que estoy aquí Maldito seas Larry Parker ¿Qué máquina de mierda Has construido aquí? Pues una máquina Guapa Por aquí Vale Tenemos ahí Esto Disolvente Ahí no podemos hacer nada Míralo Vale Aquí hay otra de estas Aquí está esto Perfecto Vale 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 Está hecho Mira por aquí No podemos pasar Esto aquí Ahí hay algo Tío ¿Cómo paso yo ahí? Ah un bate de baseball Y esto que putada Que de momento No podemos forzar Cerradura O sí Ahí va Mira Mírala Ya podemos Tío Ahí estamos ¿Qué es esto? ¿Etanol? Ah no Es titanio Chaval Vale Vale Quito Ah que bueno Chaval Oye Allí Allí hay algo Pero será por detrás Aquí no hay nada más Espérate que había Que había algo ahí atrás Que no se me escape Míralo Aquí Bueno Cobre flechas Detonador No sé qué Vale No sé cuánto A ver que Ya podemos pasar al búnker ¿No? Pues ya está Chicos Guay Lleno Vamos para abajo Y podemos Haciendo la otra Ya que estamos Guau Hola Fuera de control Completada Perfecto Búsqueda de tesoro Saqué el botín Para obtener recursos Puntos de talento Y demás Vale Aquí tenemos una nota De nuestro amigo Diario de Locupa Menudo Menuda papeleta No sé qué ha pasado Pero la máquina de arriba Se volvió loca Loca Y ahora no puedo salir del búnker Sin que me Sin que me fría en el intento La única vez que me asomé la cabeza Vi a los saltadores Por todas partes Me preocupaba mi compi Que estaba arriba Pero Pero pasó De que esos asesinos Se enteraron De que yo esté Estoy aquí Me cago en mi puta estampa No debí Haberme liado Fiado De los chismes De Parker Porecillo Tío Fue tu perdición Amigo Bueno Vamos a coger Todo esto que haya por aquí Cobre Componentes Mira Cinco de seis Y aquí está el otro Perfecto Ya lo tenemos todo Todo Vamos a pillar todo Tú verás A ver Munición Mirad Aquí tenemos piezas Engranajes Botiquí No hay nada más Mira Cinta aislante Un punto Puntos de talento Pero aquí no Aquí no hay etanol Yo creo Forzar cerradura Vamos a forzarla Joder Ya podemos Tío Menos mal Qué bueno Sí señor Pues nos hemos dejado Bastante por ahí Titanio Esto Y ya no hay nada más Mira que hay otra Muelle Mira ya Otro punto de talento Vale Y otra nota aquí Que ya no tenemos nada más Ah no Es un audio A reproducir Muy bien Muy bien Ya está ¿No? Hostia ¿Qué es eso? Bueno Pues nos vamos Pensaba que había etanol Gente Perdonadme Pero no hay Bueno Ya de otra forma Ya está hecho Vámonos Tío No sé Qué será Eso de ahí Hostias Hostias Así podemos Pillarlo Ni de coña Aquí no había dejado Yo las Estas Sí Pero ya no hay nada Bueno Pues nada Tío ¿Cómo consigo etanol? Nos falta eso Aquí hay algo Vamos a pillar Esto 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 Ya se están Ya se están Matando por ahí Tío ¿En serio? Una silla de ruedas Ahí Bueno Vamos a mirar Vamos a mirar El mapa Y tenemos a este tío Que está aquí al lado Misión secundaria Vamos a ver Si así nos dejan Coger el etanol Que nos falta Gente ¿Cuánto estamos? Así Ciento Bueno Una caminita Porque no sé Dónde están los vehículos Macho Vamos para allá Así se hace de día ¿No? Esperemos Eh Este No entiendo Como esos frikis De los Qué capullo ¿Qué hacía este aquí? Aquí esperando Macho No sé a quién Pero bueno Bueno Vamos Vamos para allá Soy un jabalí Por ahí Por cierto No cancela el ataque Tenemos Ah Podríamos haber cogido El bate de béisbol Tío Esto es explosivo A distancia Se requiere el laboratorio De explosivos Eh Un momento Vamos a mirar No aquí no Siempre me equivoco Perdonadme gente Vamos a mirar Los talentos A ver Qué tenemos Cuatro disponibles Esto para volar No lo uso mucho Pero Yo creo que va a ser mejor Mira Desactiva automáticamente Las trampas Ir de la arma A ver Lleva una cuarta Arma Y botiquín De momento nada ¿No? Más armas Cuerpo a cuerpo Venga Un poco de todo Ya está Vale Entonces ahora Ya podemos coger Otra arma Cuerpo a cuerpo Aquí tengo la pistola Tío Que tenemos que Mejorarlas Todas Bueno Pues nos vamos A ver Eso es un bambi Tío Vamos para allá Hostia Aquí hay un tío De estos ¿No? Hostia Siempre me equivoco Esto Y esto Es malísimo esto ¿Eh? A por ti voy Pero luego Más para adelante Hay otro ¿Qué es esto? Si es un pavo real Tío Míralo Va pasando Déjalo Quiero matar a eso Míralo ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué es esto, tío? Pero venga ya ¿Pero qué me estás contando? Mira, se ha pirado Conta la respiración ¿Quién? ¿Quién? Tía No, 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 no ¿Pero qué me estás contando, tío? Buah, puso gotequín Munición Con el pavo Que no lo ha liado Pero bien, eh Qué capullos Tronco Mira, este no sé quién es Vámonos Qué capullo ¿Cómo no lo ha liado? Mira, ahí hay un ¿Qué es eso? Son perros Hostia, una leche Vámonos Vámonos de aquí Pero ya Mare mía Es que es nivel 2, eh Al lorito Pues vámonos Si hemos podido ir con nivel 3 Pero nada Pasadnos Vámonos 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 Si debe Déjame en paz Que necesita ayuda este Bueno, se nos va a juntar Con todos aquí, verás Se le está acabando la munición ¿En serio? Pero dejadme ya Perretes Pero esto Esto es increíble Pero queréis Dejarme en paz ¿Ya? Venga ya, hombre Capullos, tío Pierde lobo 2 Toma ya A ver Sí, sí, sí Ya me habéis tenido que pillar ¿Dónde está? Allá hay Espérate Que hay alguien por ahí Para luego Vale, vamos a pillar todo esto Puesto de Ramone Detonador Flechas Cobre Ha faltado poco Sí, amigo Hostia Como mola el agua No me acordaba Vamos a pillar eso ¿Esto qué es? Vale, cobre Munición Vale Vamos a subir por aquí Aquí había una de estas Vale, hay dos de tres Mira, está ahí El amigo No, 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 no Baja, 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 tío A ver qué le pasa Dale, dale El pastor Jerome y yo Llevamos un tiempo Atacando convoyes Para liberar a los prisioneros Pero esta vez El tiro nos ha salido Por la culata Atacamos un camión Pero unos salteadores Nos sorprendieron Han capturado a Jerome De milagro conseguí escapar Con vida Dios sabe a dónde Se habrán llevado a Jerome Puede que haya una pista En el camión Que derribamos No está lejos de aquí Muy bien Vale Y arriba no hay nada Entonces Misión secundaria Que no me vuelve a casa Vale ¿Dónde es eso? Seguir Abre el mapa A ver ¿Dónde está? ¿Ah, allí? Sí, ¿no? Me imagino Como mola el mapa Sí, tío Está guapísimo, ¿eh? Vale Esto Por allí A 200 A 200 Ah, mira Qué guay Nos han dejado aquí Un vehículo Por lo menos Luego desaparece Pero bueno Vamos para allá A ver En lugar A tomar Por saco Busca pistas Sobre el convoy Vale Esto Esto es aquí Y ahí hay una nota Orden Orden de los salteadores Un predicador chalado Está atacando los convoyes Los convoyes Escopeta en mano Si lo atrapáis Mi jefa querrá Tener unas palabritas con él Cuanto antes Llevadlo a la antigua granja De los esquelet Y lo mandaremos Rapidito A que lo interroguen Vale Pues ya sabemos Dónde está En la granja De Pepito No, hombre A ver Por allí Agua Agua Muy bien Vamos para allá Que aquí Hay que tener cuidado ¿No? No me gusta nada Este Franco En el nivel 1 Tío Bueno Ya lo Ya lo tocaremos Más A ver Hostias Aquí va a haber gente ¿No? Hostias 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 Míralos Hostias Escucha Un oso Un puma Tío Nivel 3 La madre Que me parió Vale Va por ahí Otro loco Vale Mira Hostias Le ha moliado Parda Hostias ¿A cuánto se ha matado? Madre 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 Allá hay otro Fuera Fuera Venga hombre Ya Está bien Dale Aquí está Aquí Desátame Punto de talento Habla con Jerome Jerome ¿Qué le pasa? ¿Dónde ha ido? ¿Qué le pasa? No sé Tío En conflicto En conflicto pone Pero que conflicto Si no hay nadie más En serio Amigo Amigo No te vayas Uy El tema es que Me llamo Jerome Joder Agradezco tu ayuda Pero aún nos queda mucho por hacer Y van a llevarme a la vieja casa de los Rai A torturarme Allí tienen a otros prisioneros Me vendría bien tu ayuda para salvar a esa gente Vale Vamos a ello Lleva Jerome No sé dónde Vale Vamos a ver Pues Móntate Amigo Ese coche A ver ¿Dónde es eso? Eh Ah Es aquí Vamos a marcarla Y en este coche Por ejemplo A ver Viene 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 Vamos amigo Vámonos Tío No se ve una mierda En el coche Por aquí Cómo me mira Qué mal Mal asunto tío Me ha dado Me ha mirado que una mala hostia Vámonos Muévete Muévete amigo Vaya tela tío Vale A ver Aquí sale Un jabalí o algo Había por ahí A ver si este Nos hace ya para poder Mira Hay prisioneros ahí ¿No? A ver Para 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 Vamos Vamos Quiento 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 Capullo Pero qué capullo Me cago en la mar Tío Con este arma No se puede Mientras que tarda en recargar Mira el otro Donde se va Déjalo pasando No se puede con este arma Tío De verdad Mientras que tarda en recargar Ya se ha pirado el tío Oye Oye ¿Dónde está este? Pero ¿Quieres montarte amigo? Bueno Vamos Campeón Venga Vamos Qué fuerte Espera 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 Que mal Tío Ahora Déjalos Déjalos Tío Madre mía No eres Predicador De ese O cura ¿Para qué quieres matarlos? Vale Este había otro ahí Pasando Tío Tío Me jabula mal Defiéndeme Míralo Vale Esto está por aquí cerca Vale Vamos Vamos amigo Vale Ya estoy Asegura la zona Con Jeremy Ostias Mira ahí se ve Eh Cuidado Se veía gente ahí Eh No hombre No la piedra No A ver No cuidado Vamos a por él Pero yo lo veo A ese Nada más Vale Allí hay más Vale 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 Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Les está pegando? ¿Qué? Mira Aquí hay otro Deja al muchacho Hombre Vale Vale Fuera Un momento Un momento Bueno Venga Liberar Cuidado que viene este por aquí Vale Se pira para allá Mira lo que hace Tío ¿Pero quieres hacer algo amigo? Actúa tu bola Eh Alto dice Toma Campeón Mira tío Pero no me jodas Tío No tenía que haberlo Liberado No Pero que ha matado El otro Pero tío ¿Dónde? No 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 Me cago en la mar Con el arma De los cojones Tío Pero Pero Mátalo Menos mal Pero Pero ¿A quién va? No entiendo ese arma Tío Venga a tu casa Venga a tu casa Ya hombre ¿Quién falta? Se van pitando Dice ¿Quién falta tío? Pero ¿Quién me dispara? Pero si me están disparando ellos Míralo Pero tío Estamos tontos ¿O qué pasa aquí? Que no Que no Que yo no soy el enemigo Tenía que haberla Otro punto de talento Mira Aquí Aquí tenemos otra cosa De estas ¿Pero qué pasa? ¿Con quién se están disparando tío? ¿Pero para qué se están disparando entre ellos? ¿Esto qué pasa aquí tío? Se les ha ido la olla a esta gente Vale Una de estas Se les ha ido pero totalmente Que me jodas Munición de lanzasierra ¡Lanzasierra ya! ¡Me cago en la mar! ¡Macho! A ver Aquí hay más cosas Otro botiquín Aquí hay de esto Munición Vale Aquí otra de estas Mira una pistola ¿De qué nivel tiene esto? No me dice Vamos a ver esto ¿Cómo mola esto tío? A ver Vamos a abrir esto Voy a coger la escopeta esa Yo creo que va a ser mejor que Mira Titanio ¿Escopeta por esto? Pues sí Claro que sí amigo Perdóname chicos A ver ¿Tenemos que hablar ahora con este o qué? Sí Pero antes de eso Sí amigo No gracias a ti la verdad Porque vaya tela tío Esto nos falta Bueno me da igual Vamos a hablar con este Ah estamos en deuda Deja que me presente Como es debido Jerome Jeffries Pero casi todos Me llaman Pastor Jerome Te agradezco Lo que has hecho aquí Tienes instinto Para ayudar a la gente Eso suele ser Mi vocación Mickey y Lou No pararán Hasta que le hayan Chupado la sangre Al condado de Hope Y les da igual A quien aplasten En el proceso Necesitamos a gente Que les plante cara Seguiría a alguien Como tú Si buscas a un aliado Lo has encontrado Vale Pero dame Dame cositas tío Otra misión hecha Gente Pastor Jeremy Abrir en lista Vale Otro tío que tenemos Muy bien Y no me ha dado nada Ah Vale gente Pues nada Otra forma de coger Etanol Pues no Lo único que se me ocurre Es tomar El sitio ese Pero en el nivel 2 ¿Sabéis? Así que vamos a prepararnos Aquí hay otra escalera No hay nada aquí Oye Tenemos lo de volar Espérate 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 Tenemos aprendido Lo de volar ¿No? Ahí voy La madre Que Aferrate a la vida ¿Qué es eso? ¿Que me tiene que salvar Alguien o qué? Hostia Tío Yo pensaba que planeabas Y tal Pero no ponía Ponía que abría Que abre el paracaídas Pues lo ha abierto Tarde Ah venga A rendirte Ya está Pero es que El otro ¿Dónde ha ido? Tío Este no le quiero En mi equipo Pero vamos Me mejoro ¿Ves? Y bueno Y la otra forma De conseguir Etanol Yo creo que Es de Míralo Míralo Ahí viene Reviveme Capullo Ahí estamos Macho Gracias Tío Bueno Pues vamos a mirar A ver Que hacemos más Porque Tío Ya vehículo Y tal Pero como llamo yo Al vehículo Vale Talentos Tengo algo más Tenemos Disponible 5 Tío Ah claro Es que no lo tenía puesto Pues venga Ya que lo tenemos Y tenemos 2 Mira 2 Para pescar Perfecto Y esto Intusionista natural Las presas no irán Con tanta facilidad Es más fácil Pescar los peces Cuando han picado Ah que bueno Tío Vale Esto Bueno hay muchas cosas Que están muy Bastante guapas Vale A ver Que hacemos Vamos a Vamos a ir dejando Ya el capítulo Ya por aquí Yo creo Y en el próximo capítulo Pues a ver Que hacemos Gente Porque Vale Mira aquí hay una De estas No se que será Yo creo Para mi Esto vamos a Vamos a averiguarlo A ver que es esto Yo creo que es otra De estas Otra Otro puesto Yo creo que es Sabéis Así que vamos a intentarlo Hacerlo En sigilo Lo más sigilo posible Tío Que creo que te dan Un trofeo Pero no se si Lo conseguiré Porque luego Cuando lo vuelva a jugar Lo vuelvo a hacer Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El capítulo Lo vamos dejando Ya por aquí Y nada Nos vemos En el próximo episodio Muchas gracias Por verme Ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao Este lugar se llamó Ryan Sonos durante años